En el día de hoy tenemos el privilegio de hacer el nuevo lanzamiento 2024, hemos querido romper los récords, los esquemas, este era el carro más grande que había y nos acabamos de traer este, también 24 voltios de 4 potentes motores gigantes, unas llantas enormes pero enorme, miren el tamaño de la llanta de la camioneta al lado, compárenla con él, los motores son supremamente grandes, uno en cada llanta, un diseño espectacular, unas luces bien novedosas, todoterreno, LED, LED de colores, las lámparas normales, viene con una suspensión de hierro real, miren esos amortiguadores tan grandes, stop traseros, palanca de cambios, pedal acelerador, viene con una pantalla de video táctil, el timón viene a un costado, una silla cómoda amplia para dos niños, cada una con su cinturón de seguridad independiente y trae la mayor velocidad que hemos visto, la más rápida, más ágil, más potente, vamos a hacer una demostración ahora con el control remoto, esta camioneta es tan rápida que vamos a tratar de hacer un video aquí en este espacio corto, la aceleración es muy veloz, vamos a hacer la prueba con el control remoto, muy rápido, vamos a hacer una demostración con el control remoto de la agilidad que tiene este carro, no tenemos mucho espacio pero miren, supremamente veloz, un segundo y hasta acá, acelerado nuevamente, muy rápido, un potente máquina, 24 voltios, 4 motores, disponible aquí en su tienda Ys ProCosta, estamos aquí en la tienda Ys ProCosta, esta es la moto más reconocida para todos ustedes, aquí hay cuatro y motos, ahí a partir de esta hay motos más grandes, medianas, mucho más grandes y esto es lo más gigante que ha llegado, pongo aquí para que hagan una analogía del tamaño, miren esta monstruosidad de carro, lo más grande que ha llegado Colombia ahora mismo, cuatro potentes motores gigantes de 24 voltios, el tamaño de las llantas es supremamente grande, hay llantas como de 60 centímetros más o menos de diámetro, cosa inmensa, múltiples luces LED, colores, viene para dos niños, por el timón a un costado, una hermosa cojinería puestos, mayor altura al piso, miren tiene más alto que la moto que está al lado, suspensión real, amortiguadores de hierro, estos traseros, viene con una espectacular pantalla de video empotrada.